EXCLUSIVECOTORAP.COM Aquí nos encontramos con una figura pública del movimiento San Cristobero Damos una lucha y que irme, ¿está un poco? ¿Te da un sueño? Más que sueño, vamos a decirlo Loco, háblame de ese paquete que estaba haciendo esos tres paqueteros ahí en el parque ¿Y ese bulto, loco? ¿Y ese paquete? Oye, oye que lo que es... Tijuana Tijuana, oye, Tijuana Dame banda, loco, que tú nunca vas a llegar, tú nunca vas a llegarme a mí, manito Tú no estás a mi nivel ¿Qué tú crees? ¿Que tú mataste a ti que es en fuera de los comunes? Porque tú... A ti te dicen un maquillaje ahí, muchachos Mera, que si no te lo dan, esa bulto tuya sale como el gallo Claudio Oye, dame banda con eso, loco, que tú... Oye, te di en banda, te botan del Canal 8 por Palomo Usted loco, un guaremate, vaya para allá Y espera lo que viene por ahí, te tengo una vainita guardada para ver si es verdad que tú eres rabio Palomón Si tú quieres, tú saca Oye, saca, es más, saca lo que tú quieras Oye, yo sigo siendo J.K. Metapoca, la excelencia Palomazo Y oye que lo que... A los otros dos palomazos que estaban... Tantas mierdas que estaban hablando Dicen que... Que ellos son los tiguerones Y que salen en el disco Dicen que... Que no, que yo me voy a tabular Mira como estaban los tres ahí Que no soy Julián de Yepa Y va viendo cerveza y va en el que... Y yo que... Saquen todo el mundazo, vengan todos para mí Que estoy para todos ustedes Hagan lo que ustedes quieran Metapoca, mira 24-7 palomazo Y oye que lo que... Con los tiguerones nos puesta Andamos en play con 48-14 Estamos bluetooth y ustedes dan clave en 11 Ve que lo que... Metapoca, tipo 24-7 Y ya, a penaltar la banda con su palomazo Ya